Este video ha sido posible crearlo gracias a MDZ.com ¿Te atreves a conocer qué dice esta prueba sobre tu forma de ser? No hagas trampa y hazle caso a tu intuición. Los test de personalidad continúan estando en el ranking de los contenidos más elegidos por los internautas en las redes sociales. En segundos, estos retos brindan asombrosos resultados que cautivan a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de manera muy rápida, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser. ¿Deseas saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. Hazle caso a tu intuición. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Caballo, eres alguien que se destaca por ser sumamente reflexivo. Jamás tomas una decisión sin pensarla dos o más veces. No le das trascendencia a lo que otros opinan acerca de ti y sobresales por tu autenticidad. Por fuera pareces alguien frío y lo cierto es que eres todo lo contrario. Con tus seres más queridos eres extremadamente cariñoso, dulce y agradable. Disfrutas mucho de la compañía y también amas pasar tiempo a solas. Tratas de no discutir y evitas enojarte por asuntos sin mucho sentido. Corazón, te caracterizas por tener una mente abierta. Vives y dejas vivir. Respetas y escuchas todas las posturas aunque, muchas veces, sean contradictorias a tu forma de ver el mundo. No toleras las limitaciones y te escapas de los lugares en los que crees que no tienes posibilidad de crecer. Eres un convencido de que todos pueden cambiar sin importar los errores que hayan cometido en el pasado. Perdonas con mucha facilidad y no guardas rencor. Perdonas con mucha facilidad y no guardas rencor. Eres un convencido de que crece que a la gente tiene que capaz de absorber. Gracias por ver el video.